Moon Knight ha estrenado su tercer episodio por todo lo alto y hasta el momento es el mejor episodio de la serie. Vamos a analizar este nuevo capítulo haciendo un resumen y viendo las referencias con conexiones muy interesantes para el futuro del UCM. Aquí comienza este video así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Empezamos el episodio conociendo un poco más del pasado de Laila, al hablar con una mujer la cual la conoce desde que era pequeña y quien le fabrica los pasaportes para sus aventuras. Laila se ha dedicado a robar antigüedades para devolverlas a sus legítimos dueños, pero se queda con algunas para poder solventar sus aventuras. Es en uno de estos viajes que ella conoce a Mark Spector. Laila habla con la mujer sobre haberse reencontrado con Mark en Londres, a tan solo 20 minutos de donde ambos solían vivir como esposos. Lo que también se confirma es que Laila proviene de El Cairo, Egipto, y que supuestamente hace 10 años que no vuelve a su tierra natal. El padre de Laila era un arqueólogo quien falleció bajo circunstancias no tan claras aún. La muerte de su padre afectó mucho a Laila, ya que aparentemente fue un asesinato. Recordemos que en los cómics Mark Spector fue contratado por un arqueólogo, el cual iba bajo el nombre de Peter Aron. Él lo había contratado para una expedición a Egipto. Peter fue asesinado por el compañero de Spector de nombre Raúl Bushman, el cual se convertiría más adelante en uno de los más grandes enemigos de Mark. Bushman deja casi muerto a Spector. Este es llevado ante la estatua del dios Khonshu y se vuelve Moon Knight. Peter Aron tenía una hija llamada Marlene, la cual estuvo presente en el asesinato de su padre y ella más adelante se vuelve la esposa de Mark, teniendo una hija con él y divorciándose de Spector años más adelante. Al parecer, como les dije en videos anteriores, Laila es una adaptación de Marlene. El episodio pasado nos puso a Mark Spector estando ya en Egipto. Laila está siguiendo sus pasos, pero mientras esto sucede, Harrow y sus acólitos buscan la tumba de Amit, gracias al escarabajo. Ellos logran encontrar la tumba, la cual está sepultada y empiezan a acabar. Steven Grant sigue una pista que lo llevaría a un tipo, quien sabe la ubicación de la tumba para poder detener a Harrow, pero esta persona es asesinada por tres sujetos. En la secuencia de pelea, Mark alterna con Steve en diferentes momentos, peleando primero con los maleantes como Mark Spector y luego dejándolos libres sin razón aparente para ellos como Steven Grant. Como opinión personal, este episodio resalta muchísimo los dotes actorales que tiene Oscar Isaac, quien con mucha facilidad alterna entre las personalidades múltiples de su personaje con bastante naturalidad. Lo curioso de esta secuencia es que el enfrentamiento con los tres tipos lleva a Mark y Steven a tener un desmayo simultáneo, y siendo despertados en una especie de colina donde ya ha matado a dos de los maleantes, dejando solo al más joven. Mark Spector no quiere hacerle daño y Conshu lo convence de llevarlo al borde de la colina para interrogarlo, pero el joven elige tomar su propia vida antes de traicionar a la diosa Amit. Este episodio nos ha demostrado también que Disney puede bordear una clasificación adulta en su plataforma sin ser tan explícitos, y también dándonos una historia mucho más madura para Disney+. La historia misma nos plantea ambigüedad moral para las acciones presentes y pasadas de Mark Spector, y eso me parece genial porque se está preparando el terreno para que tranquilamente se adapte de buena forma a héroes como Dark Devil o Punisher. Volviendo al tema, Mark y Steve no saben en sí quién mató a los otros dos maleantes, ya que ninguno estaba en posesión del cuerpo, y como vimos más adelante en el episodio, Conshu no puede poseer el cuerpo de forma voluntaria, y se le es muy difícil intentar controlarlo cuando se le es posible. Entonces, Mark está abriendo paso a su mente para albergar una nueva personalidad, y esta personalidad sería la de Jack Loughley. En los cómics, Mark Spector desarrolló múltiples personalidades en una etapa muy temprana de su vida. Steven Grant apareció cuando él era un niño, y luego fue llevado a un hospital psiquiátrico donde también aparece Jack Loughley. Mark luego se mete a los Marines, luego a la CIA, y se vuelve mercenario. Para cuando Conshu lo trae a la vida, él ya tenía una mente bastante fragmentada. Pero en los cómics de Marvel, sus personalidades son muy diferentes. Por ejemplo, Steven Grant es un filántropo economista con mucha facilidad al hablar con las personas. Es seductor y también carismático. Mientras que Jack Loughley es un taxista un poco más tranquilo, pero enigmático. Y también es bueno al escuchar y conversar con la gente. Como la serie pone a Steven Grant como alguien más antisocial y tímido, es posible que la personalidad de Jack Loughley aquí sea más sanguinario, temerario y también intrépido. Alguien que no mide las consecuencias de sus actos. Y Conshu posiblemente ha hecho un trato independiente con esa personalidad. Conshu manipula el cielo, generando un eclipse para así llamar la atención de los dioses y formar la Eneada. De esa forma podría exponer el caso de Harrow. Y que los dioses hagan algo contra él, ya que quiere despertar a la diosa Amid. Los dioses egipcios en los cómics están ubicados en la helia policelestial. Una dimensión de bolsillo donde habitan estas deidades. Asumimos que para el UCM estos dioses habitan también en una helia policelestial que está en otra dimensión. Al estilo de la dimensión donde estaba el dragón en Shang-Chi. Ellos están reuniendo a sus avatares y los hacen atravesar portales que los llevan al cónclave de la Eneada. El cual es el interior de la pirámide de Giza. Aquí tenemos muchas revelaciones relevantes. Lo primero es que cada dios egipcio tiene un avatar diferente. Algo que yo recuerde no sucede en los cómics. Ya que Khonshu es el único con un avatar. Los avatares no cuentan con trajes como lo tiene Mark Spector. El traje dado por Khonshu es uno que no solo incrementa sus habilidades normales. Sino que lo sana para que este no pueda morir. Recordemos que la premisa de su trato era traer a Mark a la vida. Para hacer su puño de justicia en la tierra. Por lo tanto tiene sentido que Khonshu le dé un arma que evita que Mark Spector muera. Los dioses egipcios abandonaron a la humanidad hace tiempo. Ya que ellos dejaron de venerarlos. Y tienen un rol similar al de la raza de Watu el Vigilante. Los dioses usan a sus avatares para ver lo que hacen los humanos. Pero tienen prohibido interferir. Además ellos no están presentes de forma espectral como Khonshu. Quien aparentemente está aprisionado en una especie de limbo. Que no lo deja estar físicamente en la tierra pero tampoco en otro lugar. Él es básicamente como un espectro o un fantasma. Es por eso que los dioses egipcios se han mantenido al margen de todo lo sucedido en la tierra del UCM. Incluyendo lo que pasó con Thanos. La Eneada presenta a la diosa Hathor. Diosa de la música y el amor. Horus quien es un dios con cabeza de ave. Osiris quien es representado con una estatua de un hombre. Y quien aparentemente sería el líder de los otros dioses. Isis representada por una mujer con brazos de ave. Y Tefnut quien es representada como una mujer con cabeza de felino. Sé que muchos pensaron en un primer momento que ella sería Bast. La diosa pantera. Pero para esto hay una explicación. En la mitología egipcia Hathor es la diosa del amor. Y es representada como una mujer con una especie de vasija en la cabeza. Los cómics ponen a Hathor como una diosa leona. Quien tras sucumbir a una sed de sangre se transforma en Sekhmet. Pero en el UCM seguirán un poco más los parámetros de la mitología egipcia real. Por eso Hathor se mantiene como una diosa con aspecto humano. Mientras que Tefnut también seguirá con los parámetros de la mitología real. Así que ella es representada como una diosa con cabeza de leona. La mujer que es su avatar es una mujer que sí sería wakandiana por el siguiente motivo. En los cómics en Wakanda existe el culto a la leona. Al igual que diferentes cultos como el culto a la diosa cocodrilo Amit. O el culto al gorila blanco. El culto de la leona fue perdiendo seguidores debido a la religión que sigue a la diosa pantera Bass. Y esta diosa solamente se presenta a sus sacerdotes. En el UCM la mujer que es el avatar de Tefnut posiblemente sea wakandiana. Pero siguiendo los parámetros de su diosa. Ella no interfiere en nada terrenal. Y tampoco ejerce una vida heroica como lo hace Moon Knight. Es evidente que dentro de la eneada no aparecieron todos los dioses. Como por ejemplo la diosa pantera Bass. Es posible que conforme pasó el tiempo diferentes dioses abrieron caminos propios. O tal vez Bass no quiera involucrarse en estos asuntos porque ella tiene asuntos propios con los wakandianos. Algunos se preguntarán ¿Pantera Negra es el avatar de Bass? La respuesta es no. Pantera Negra no es el avatar de la diosa Bass. Yo creo que Bass no tiene en realidad un avatar porque no lo necesita. Contrario a los otros dioses. La diosa pantera Bass es adorada por una nación entera. Y ella no necesita intervenir ni de la forma en la que lo hace su hermano Khonshu o los otros dioses egipcios. El consejo de dioses manda a llamar a Arthur Harrow para ser juzgado. Pero las cosas no salen como Khonshu las tenía planeadas. Ya que los dioses no le creen al dios de la luna. Y Harrow saca a relucir la enfermedad que padece Mark Spector. Teniendo dentro de sí múltiples personalidades. Aquí se confirma que quien es la personalidad dominante siempre fue Mark Spector. Y Steven Grant es la personalidad secundaria que ha estado usando el cuerpo desde hace algunos meses. Además Khonshu no puede usar el cuerpo de Mark a voluntad. Solo por la eneada se le permitió poseerlo. Y le cuesta trabajo poseer el cuerpo de su avatar. Por lo que la persona que mató a los maleantes antes no habría sido Khonshu. Sino otra personalidad de Spector quien sería un despiadado Jack Loggly. Harrow es liberado y el avatar de Hathor le revela a Mark que por protección. Ninguno de los dioses sabe donde está la tumba de la diosa Amid. Y lo manda a encontrar el sarcófago de Sendu. Un medjay a quien se le encomendó la tarea de enterrar a la diosa y era el único que sabía la ubicación de la tumba. Es por eso que su sarcófago tendría la clave de su ubicación. Laila se une a Mark en la búsqueda del sarcófago el cual estaría en manos de Anton Mogar. Un magnate que tiene antigüedades egipcias. Es en esta conversación que ella encara a Mark sobre Steven. Y este le confirma que tenía todo bajo control hasta hace algunos meses. Donde Steven tomó posesión del cuerpo. Al llegar al lugar se revela también que Laila y Anton ya habían trabajado juntos en Madripoot. Recordemos que ese país ficticio era el lugar donde habitaban mercenarios. Era un sitio sin leyes y apareció en The Falcon and the Winter Soldier. Y recordemos también que esa nación era gobernada por Sharon Carter como The Power Broker. Mark y Laila tratan de obtener las pistas en el sarcófago. Y Steven es quien está ayudando desde la mente de Mark para poder obtenerlas. Pero todo se sale de control con la llegada de Harrow quien convence a Anton de unirse a él al revelarle el poder de los dioses que posee. El sarcófago es destruido y la pista echa trizas. Mark se transforma en Moon Knight. Y en plena secuencia de batalla Steven toma posesión del cuerpo cambiando a Mr. Knight. Esto confirma lo que les dije en el video pasado del episodio 2. Cada personalidad posee una variación del traje ceremonial de Khonshu. Por lo tanto cuando Jack Loggly aparezca él tendrá una variación del traje. Y al juzgar por su sombrío actuar es posible que su traje sea uno similar a la versión de los cómics que es negro en ciertas partes. Además Harrow habla sobre una gran revelación sobre la muerte del padre de Laila. Por lo tanto se respeta el origen de los cómics del personaje. Donde Moon Knight estaba ligado a la muerte de un arqueólogo. Quien era el padre de la mujer que se convertiría en la futura esposa de Mark Spector. Es posible que Raúl Bushman sea revelado como villano para la segunda temporada. Luego que Laila descubra la verdad sobre el fallecimiento de su padre. La verdad no creo que Steven lo haya matado pero si creo que podría ser un responsable indirecto de la muerte del padre de Laila. Lo que lo lleva a conocerla y también luego enamorarse de ella, casarse y que nunca le haya revelado la verdad sobre la muerte de su padre. Anton Mogart llegaría a morir luego de la pelea en la arena. Recordemos que el actor Gaspard Uriel falleció hace muy poco. Y se tenía planeado colocar a su personaje como el villano Midnight Man. Tal como sucede en los cómics de Marvel. Pero con su fallecimiento tal vez se revele que Anton si llegó a morir en esta pelea contra Moon Knight. Laila y Mark conducen al desierto donde Steven Grant es invocado para poder arreglar el mapa de las estrellas. Que los llevaría a la ubicación de la tumba de Amit. Pero el mapa fue hecho en la época de los faraones con la ubicación de las estrellas de esa noche. Konshu básicamente se sacrifica para que Steven pueda ver la ubicación aquella noche. Por lo que hace que las estrellas regresen hasta la ubicación de esa fecha. Básicamente Konshu hizo que el planeta entero vuelva en el tiempo a la misma ubicación en la que estaban las estrellas en esa época egipcia. Ojo no ha retrocedido en el tiempo el planeta. Sino que físicamente Konshu ha hecho que el planeta mismo regrese a un momento en específico del universo. Para que puedan ver la ubicación de las estrellas en todo el firmamento. Lo que genera la ira de los dioses y encierran a Konshu en una estatuilla. Este hecho es presenciado por todo el mundo y el planeta vuelve a su ubicación normal luego. Esto podría tener grandes implicaciones en el UCM. Porque físicamente se ven como las estrellas estaban en la ubicación en la que estuvieron hace cientos de años. Este hecho junto a la aparición de los dioses egipcios puede desembocar en lo que pasará en Toramor y Trueno. Gor aparecerá para buscar venganza contra los denominados dioses. Ya sean alienígenas como los asgardianos o seres de otra dimensión como los dioses egipcios. Y seguirá el rastro de ellos para ubicarlos y acabarlos. Se sabe que Bast aparecerá en esa cinta y junto a ella otros dioses egipcios. Por lo tanto el conclave de dioses. Mas lo hecho por Konshu podría servir a Gor para poder ubicar a estas deidades las cuales están en una dimensión alterna. Y si Gor puede derrotar criaturas que son seres de otra dimensión. La espada All Black que se confirmó que estará en el filme podría venir de otra dimensión. Esa espada si podría ser de Null el dios de los simbiontes. Y es un arma que correspondería al universo de Sony de donde proviene Venom. Konshu es apresado en una estatuilla dentro de la pirámide. Y los planes de Harrow siguen su curso. En los cómics de Marvel Konshu también fue puesto en una prisión. Pero era una prisión asgardiana luego que intentara conquistar la tierra por medio de Mark Spector. Pero este lo detuvo al poseer la fuerza fénix en él. Ahora Mark y Steven están sin el poder del dios egipcio de la luna. Por lo tanto no tienen el traje ceremonial que los puede ayudar. El episodio 4 los tendrá haciendo una parada antes de ir a la tumba de Amit. Deberán ir a la pirámide para poder liberar a Konshu y recuperar su poder. Y puede que ahí tengamos un flashback a la primera vez que Mark Spector logró toparse con ese dios e invocar por primera vez el traje. ¿Qué te pareció el episodio 3 de Moon Knight? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías ya sabes en los comentarios. Adiós.